Una pizza muy especial, cuya base no está hecha de harina, sino con coliflor cubierta de setas. Es maravillosa y súper sana. Ya verán. Lo primero que tenemos que hacer es un coliflor, ¿sí? Son 500 gramos de flor de coliflor. El centro aquí, ese lo podemos usar para una sopa u otra cosa, ¿sí? Entonces primero vamos a sacar las hojas, que esas también no las vamos a utilizar. Pero se puede hacer una sopa donde siempre utilizo las hojas para que da el sabor, ¿no? Del coliflor. Aquí está. Y aquí, mira, saco ese y hacemos hoy día con las florecitas del coliflor, ¿sí? Esta la vamos a limpiar y la vamos a poner en el horno para que esté un poco más blando. Y lo mejor es, esta pizza no tiene gusto a coliflor, de verdad. Inténtenlo, eso es increíble. Esa receta me encantó, va a ser mi receta del siglo. Ahí está. Ahora lo vamos a limpiar, ¿sí? Tengo una limpiaria pequeña, lo tengo que hacer en dos veces, ¿ok? Entonces aquí vamos con mi maquinita. Mira, queda como un tabule, un couscous. Esta la vamos a poner aquí primeramente para ponerla en el horno, ¿sí? Bueno, a mí me encantan estas máquinas. Y hacemos la última parte. Aquí miren nuestra masa de pizza. Es rara, es. Pero es buena, es mejor que la otra, les digo, es maravillosa. Mira, ahora eso lo vamos a poner en el horno. Ahora tiene que estar frío eso, un ratito, ¿no? Para que vamos a mezclar con el huevo, ¿no? El huevo se va a cocinar en la masa. Eso no queremos. Y ahora ya está un poco más fría. Y la vamos a poner aquí. Mira qué lindo. Es como si fueran almendras sin cáscaras ralladas o un couscous. Entonces ahora vamos a mezclar los demás ingredientes. Que sería como 150 gramos de pamersano rallado. Dos cucharadas de aceite de oliva. Mmm, qué combinación. Poco de sal, no mucho porque el queso ya es salado. Claro que el ajo no puede faltar. Apretar la mitad de un ajo. Es por eso que es tan bueno. Tiene todos los sabores humanos aquí que van a explodir en la boca de la gente. Y ahora el huevo. Entero. Todito. Y dos cucharadas o tres de maizena. Ahí está. Eso ahora lo vamos a mezclar todo. Y apretar. Y ahí vamos a hacer nuestra masa de pizza. Ahí está nuestra masa. Y vamos a hacer la forma que quieran ustedes. Yo lo voy a hacer redonda o un poco oval. A ver lo que cabe. Eso da lo mismo. Y ahora la aperto aquí. Va a quedar una pizza rústica. Lista nuestra pizza. Y ahora seguimos aquí con nuestra pizza sin harina. Con una masa de coliflor. Y los hongos. Y la vamos a hacer ahora la salsa de tomate. Ustedes compran una buena salsa de vidrio o de lata. Con pedazos ya picaditos. Y lo mezclan aquí mismo con muy importante. Azúcar. Sal. Orégano. Y pimienta. Bueno, ahí está. Tengo aquí mi pincel para limpar las setas. Sacarle el exceso de tierra. Es muy importante que nunca, por favor, ustedes mojen o laven las setas en agua. Porque las setas son como una esponja y sugan toda el agua. Mira, ya están limpias mis setas. Tenemos varios tipos de setas. Tenemos shiitake fresco, champiñón. Muy importante. No van a se meter a ir a la floresta y coger cualquier gokumelo, setas o hongos. O hongos, ¿sí? Hay unos que son muy peligrosos. Bueno, ahí está. Voy a poner los chiquitos enteros. Y pongo tres ajos para que dé un buen gusto. Y ahora vamos a cortar esa, porque esa es grande. Ahí está. La bajo un poco. Ya tiene gusto, sabor y olor a chugascahía. No pongo sal ahora para que no se salga el agua de las setas, ¿sí? Este humo no asusta. Este humo da sabor, ¿sí? Muy importante. Están lindas. Es así, mientras más caliente está aquí la grilla, obviamente que más humo va a haber, pero más sabor también. Y están buenísimas. Vamos, que nos falta muy poco. Les quería enseñar cómo está la pizza de Linda y cómo quedó bien consistente. Mira, la levanto aquí para que vean. Y es finita y es crocante en el alrededor y tiendra en el medio. Así como tiene que ser una pizza. Mira, ahora empezamos aquí con la salta de tomate. Ahí está. La cebolla, yo pienso que es súper importante. Se ve tan bonito y da un sabor muy rico también. Bien, empezamos ahora con la mozzarella, primeramente. Esta tiene que estar de primero, ¿sí? Para que se derrita debajo de todos los demás ingredientes. Una mozzarella por pizza. Ahora vamos a poner todo como quieran, ¿no? Esas las pongo enteras, que son tan lindas. Son las shiitake frescas. Y ahí va a estar nuestra pizza. De hongos. Aquí. El tomate y más cebolla. Y por último, las olivas. Aquí vamos a utilizar también los... ¿Se acuerdan los ajos que habíamos grillado? Las setas. Esas las vamos a poner aquí. Vamos a usar muchas hierbas. Que combinan, obviamente, con pizza. Alfa jaca. Perejil, que tengo aquí ya picado. Y también, mira, yo tengo aquí... ¿Qué es eso? Mmm... Orégano. Orégano fresco. Este también lo voy a poner aquí. Las hojitas, ¿sí? Y eso lo vamos a triturar aquí. Con un poco de sal. ¿Sí? Y lo más importante, que es... La alcaparra. Por favor, no dejen de utilizar la parcala. Porque la alcaparra es la que completa esta pizza. Va muy, muy bien. La alfajaca. Bastante alfajaca. Después podemos poner más decoración. Y acá... Lo vamos a machacar. Mmm... Cómo huele. Ahora pongo un poco de limoncito y la cáscara de limón. Solamente la parte amarilla, para no amargar. Y eso va a dar un frescor muy, muy rico para nuestra pizza. Un poco de cáscara y no mucho. Un poco de gotas de limón. No mucho, un poquito nomás. Y ¿qué falta? Mienta. Y un poco de aceite para dar espesura, pero no mucho. Ahí está lista nuestra masa. Ahora voy a sacar la pizza, porque ya huele que está buena. Y lo ponemos aquí. Está súper suave. ¡Qué rica! Y miren los hongos, qué lindos. Y ahora vamos a poner la salsa verde que hicimos, ¿sí? La pongo arriba. Pongo así un poquito. Para que cada uno tenga un poco. Mira, aquí está nuestra pizza de coliflor con los hongos, que es el tema de hoy. Esas setas dan un sabor maravilloso para esta pizza. Un gran abrazo. Cuídense mucho con pizza o sin. Hasta luego. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!